El Sorteo Loto Soy Karen y les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Facebook Loto Honduras y en Twitter Arroba Loto Honduras Jugadores y les invito también a que nos cuenten que harías si te lo ganas utilizando el hashtag si me lo gano Recuerden que para mañana nuestro super premio está en un millón de lempiras y como todos los días también es un placer presentarles al notario y al auditor externo Ellos están aquí para dar fe, legalidad y transparencia de cada uno de nuestros juegos y que les parece si comenzamos en esta noche con Pega 3 Así es mis jugadores de Pega 3 y que les parece si preparan su boletito en esta noche Pero antes les comento que ustedes pueden elegir sus tres numeritos entre el 00 y el 99 e invertir en un boleto desde 5 hasta 50 lempiras Así que a todos en casita les deseamos muchísima suerte porque conocemos el primer número ganador de esta noche Y este es el 01, segundo número 47, tercer número ganador Muy atentos porque este es el 00 Repito nuevamente los tres números ganadores de Pega 3 para esta noche Son el 01, 47 y 00 Muchas felicidades por multiplicar su dinero Amigos y llegó el momento de multiplicar su dinero con premiados Con boleto en mano porque rápidamente vamos a conocer el primer número favorecido para esta noche Primer dígito 3, segundo dígito Muchísima suerte a todos porque es el 9 Primer número premiado 39 Conozcamos el segundo número ganador Su primer dígito 7, segundo dígito Muchísima suerte a todos porque es 8 Segundo número premiado 78 Repito una vez más los dos números seleccionados para esta noche 39 y 78 Muchas felicidades Mi queridos soñadores y ahora acompáñenme a hacer de sus sueños una realidad con el juego más popular de la familia Loto Pero antes amigos como ustedes pueden ver en su pantalla en esta primera máquina tenemos 10 esferitas Enumeradas del 0 al 9 Y en esta segunda máquina también tenemos 10 esferitas enumeradas del 0 al 9 Cada máquina selecciona un dígito y al unir los dos dígitos forma el número ganador Que dirá su suerte anoche conocemos el primer dígito seleccionado Y es el 4, segundo dígito Es el 7, el número ganador para la diaria 47 con su símbolo de sueños Banco En el cuadro del cuerpo se ha representado por la axila otros números que le relacionan 74 y 89 A continuación vamos a conocer el número ganador para la jugada diaria más 1 Y muy atentos porque este es el 6 Repito el número ganador para la diaria es el 47 con su símbolo de sueños Banco Y para la jugada diaria más 1 es el 47 más 6 Bueno jugadores ha sido un placer que nos hayan acompañado Pero recuerde que su cita sigue siendo con nosotras mañana a las 10 de la mañana, 2 de la tarde y a las 9 Que pasen todos un feliz fin de semana Las Esferitas de la Esperanza presentaron el sorteo